Detectamos los éxitos Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar Era lo bonito de ser un par de enamorados Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado Ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un mal y tu error se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no sabes La pared es la que me ha ido aquí ¿Era es en el de la cámara? Dura no es ¡Era es una! ¿Puedo hacer? ¡Pri gepen al de la cámara! ¡Es posible que los niños ya no estuvo! ¡Era es muy parecido! ¡Era es muy parecido! ¡Suscríbete! ¡Una la mano! ¡Era es muy parecido! ¿Qué tal? porque tengo manos porque tengo manos las manos las manos ¿Quién trajo un beso? Julio te lo que te pones ¿Vas a ver? 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 P hanya con número Are you the last rar de amor? And it is now ¿Vas a ver? Contraste son Porque es lasch officer Not Sabuff Connie ¿Qué está se Nick? Ahí está Isay Que bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo Te, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor Era el día más bonito si estabas conmigo Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario Y esperando estoy Y hasta me conformaría con ser solo amigos Ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por mal y tu error se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Y en la morada te, te, te otra vez Y nos olvidamos las normas ¿A cómo son los necesarios, si tú y yo? ¿Qué? ¡Va! 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 Apurag unterschied ¡Va! 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 ¡No me disto de la vida! ¡Degrandir! ¡No me disto de la vida! ¡Degrandir! ¡No me disto de la vida! ¡Oye, mi lugar está en mi lado! ¡No me disto de mi lado! ¡Liudas la vida! ¡Va no esta así! ¡Hasta en mi lado! ¡Una así mucha gente de los pies y de la cabeza! ¡No, Dione, que te lo tomas? ¿Que te lo tomas? ¿No te lo tomas? ¿Por qué me lo tomas? ¡Aaah! ¡Mежду коленями пяткой защемило волос! ¡Una между коленями нет волос! ¡Fu-fu-fu! ¡Fu-fu! ¡Fu-fu!